¿Qué es la generosidad del sistema? De que se perciban pensiones mínimas, por ejemplo, o en el caso de mujeres respecto de hombres para compensar desigualdades durante la etapa laboral, por ejemplo, pero hay otras características que no están justificadas esas diferencias de generosidad. Por ejemplo, el hecho de que sea más generoso para los que han cotizado menos años respecto a los que han cotizado más tiempo o la distinta generosidad también según la edad de jubilación. No se entiende que se penalicen de alguna manera las jubilaciones demoradas o las jubilaciones anticipadas respecto a las jubilaciones a la edad ordinaria. Entonces, estas diferencias de generosidad dentro de colectivos que no están justificadas dan lugar luego a distintas reclamaciones y a tensiones entre los distintos colectivos. Gracias. 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 Gracias.